¿Qué tú haces llamándome? Si tú y yo no tenemos nada Sé que anda con feeling good Y que págame, sélo a mí A lo que tú quieras, con tú Y despieres que yo no fui Hace rato que cambié de canal No me vengas a joder, borrame No me arreglo en tu celular Ya sé que eres tú, quien me vibre No me llames, no me busques No me manda a mí Que lo mío ya no te desea Oye, si ya terminamos ¿Por qué todavía tú me das like? Mandando veces diciendo Te traigo muchísimo, buen night Parece como si estuvieras repetidas Pero ya yo no vengo Con tu fatalita repetida Oye, a mí me da lo mismo Si tú no te lo metes Ya deja de tirarme tuya por Instagram No siento pa' que te quita Que ya tengo una que me lo mejor que tú No me vengas a llamar Y que tú maldita Apaga esa bendita calemación Que llevas por dentro de tuya Déjame tensión Parece que tienes una doble vida A tu amiga le dice que me voy a rabiar Y a la otra que no me olvida Y tú maldita Hablando de mí en todos los lados O el que tú paras No tiene valor pa' decirme la vaina en la cara Yo sé ya que lo que a ti te pasa Parece que te acordaste de lo que yo te hice en mi casa Oye, si ya terminamos Porque todavía tú me das like Mandando veces y siento Yo te extraño muchísimo No sé, no sé, no sé Parece como si estuviera esa despedida Pero ya yo no prego Con fatalidad arrepentida Oye, a mí me da lo mismo Si tú te lo metes Ya deja de tirarme de pollo Por Instagram No siento pa' que te hiciste Que ya tengo una que me lo mejor que tú No me vuelvas a llamar Y que tú maldita Tic, 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 tic ¿Qué? ¿Qué lo haces? ¡Oh! ¡Quieto talento contra el dinero! ¡Sí! ¡Sí, que mamá! ¡Vuelve el mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oye, si ya terminamos porque todavía tú te ganas Mandando veces y diciendo que te ayúdame muchísimo con time night Parece como si estuvieras arrepentido, pero ya yo no creo que es totalista arrepentida Oye, a mí me dan lo mismo si tú no te lo metes Ya dejas de tirarme puya por Instagram, no siento pa' que te inscribí Que ya tengo una que me lo mejor que tú, ay No me vuelvas a llamar y que tú maldiste Sí, 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 sí Sí, 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 sí Papié de Canal Papié de Canal